Bueno, ya hemos visto como poder crear IDs en nuestros elementos HTML. Hemos visto como crear clases, pero algunos elementos tienen a la vez IDs y clases. Bueno, IDs no solamente un ID. Entonces, si queremos hacer esto, si en una sola línea queremos hacer todo, que tenga ya su ID asociado y sus clases CSS, ¿cómo tenemos que hacerlo? Bueno, pues no vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo, no vamos a hacer así un logo y después venimos aquí con el ratón y pinchamos escribimos class, ¿no? Porque así tardaríamos más, ¿no? Entonces, todo se va a hacer de una. Hacemos lo siguiente, ponemos el nombre de la etiqueta HTML. Recuerden, si es un div no es necesario ponerlo. El resto de elementos sí, ponemos el nombre. Después ponemos el ID con nuestro simbolito de IDs. Ponemos en este caso, vamos a hacer esta línea de aquí, el figure con su ID logo. Ya he puesto el logo y todo seguido, sin espacios, pongo el punto y las clases que tenga. O sea, grande, punto, transparente y si le quiero poner más cosas, si le pongo, aquí le pongo que vaya a la derecha, pues si le vamos a poner un float, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Yo aquí esta línea es la que me interesa. El nombre del elemento, el símbolo de los IDs, el nombre del ID y después el punto clase, punto clase, punto clase y al final tabulador, ya lo tienen, se me crea todo, todas las asociaciones que vaya a tener de IDs o de clases TSS en una sola línea con el paquete M. Así que espero que te haya gustado este vídeo de nuevo, dale a like, suscríbete, comparte este vídeo y nos vemos en más vídeos. ¡Un saludo!